Bueno, señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a Duro de Domar y hoy con muchísimas noticias, porque saben que en el fin de semana, ¿hoy es lunes? Por lo tanto, ¿qué hubo ayer? Fin de semana. Tengo que estar seguro de las cosas que digo. Elisa Carrión dijo, bueno, primero nos voy a hacer, ustedes saben que apareció una ballena en Puerto Madero. Pueden hacer el chiste. Ok, ya lo escuché. Ahora, Elisa Carrión dijo, la provincia no puede quedar en manos del narcotráfico y tiene razón, por lo menos tiene que quedar en manos de gente que haga el doble que hicieron los narcos en sus ciudades, porque si no, ¿viste cómo es la gente? Empiezan a comparar y dicen, che, este es un zoológico para todo el pueblo en Colombia, en cambio este no te limpia una plaza. Por eso, hay que hacer una cosa. Mirta dijo, si Zanini va a ser presidente, yo me voy a Uruguay. Yo dije, pero ¿y ahora qué es vice? ¿No podría irse la mitad de los días? Valeria Massa, sobre el Papa Francisco. En un día con él aprendí y crecí mil años. ¿Qué espanto? No, no, yo no sabía que tenía ese poder el Papa Francisco. Me muero. Imagina, le dan la mano y me convierto en una momia de sal. Yo me voy a buscar una religión que por lo menos salga de la entrevista con la cara hidratada y la mitad de las arrugas, boludo. No, Papa. No, no, no. Donald, todo el mundo sabe quién es Donald. Dijo, siento que estoy atravesando el mejor momento de mi carrera. Estamos hablando del creador de las olas y el viento y el frío del mar. Tema que el día que escuchamos con... Nunca me voy a olvidar que íbamos por... Lo escuchamos con Luca Pruedan. Yo dije, este es un tema muy famoso de acá. Dice, las olas y el viento y el frío del mar. Y Luca me dice, eso debe ser por el bajón de heroína. Dije, no. No. Dije, no es... Basta, le digo, no es por eso. Y me dijo, ah, no. ¿Y por qué? Porque yo te digo que vas por las olas del mar y el frío que te ocorre. Dijo, no, estúpido. Era todo mucho más simple. Se le hace ir, ven, ahí bailaba. Nada que ver. El tigre, la familia, los campanelli. Para Macri sería difícil que Cristina pudiera regresar a la presidencia en el 2019. Miren cómo estamos, que ahora en lugar de hablar de su ascenso, está tipo Doña Rosa que mira por la media honra cuando la otra hizo la piscina o no. O sea, en vez de decir, mi ascenso, yo no sé si voy a hacer dos mandatos. Tema dice, yo creo que ella no vuelve. Los Minions ya le ganaron a Titanic. Esto es para los niños, la historia de gente enana con un ojo para verse a sí mismos alterados cayendo en masa al vacío. La otra, sí, son los Minions. Masa dijo, hay que redefinir las prioridades en Argentina. Ay, me duele, me duele, me duele. No nos conformamos con carteles y globitos, queremos un cambio. ¿Alguien le puede decir a Masa que la palabra cambio no le funcionó al otro? ¿No podés avisarle? Decirle, che, no va más la palabra cambio, usá otra, tipo retoque. ¿No? Corrección. Enrique Pinti le contestó a Mirta Legrán. Escuchen esta buenísima, dijo, dictadura quiere decir que si abrís la boca, te matan. Qué gracioso tener que aclararle esto a una mujer que lo único que hizo fue almorzar y cenar en la tele durante 40 años. Si abrís la boca, te matan. Señor, ya rige. Todos vamos a morir y ella va a quedar. Yo lo sé. El mundo arrasado, así, nada. Nada. Y ella va a estar. Y Crónica, y Crónica TV, obviamente. Ya rige el nuevo Código Civil, te podés divorciar en dos meses. Si algún gobierno de los últimos 60 años quiso tomar una medida popular que va a ser recordada por siempre, más allá de las bicicletas y el pan dulce del general Perón, esta es la mejor de todos los tiempos. Gracias, Cris. Gracias, Quintaracito. Porque la verdad es una maravilla. ¿Entendés? Todas las veces que yo me... Yo ahora sí me voy a poder casar 50 veces y cuando me doy vuelta en el altar poder sonreír. Y mirar a un santo, Santa Cris, a serreír. ¿Sabés lo que es? No importan los trabajos. Lo importante es el amor. Los cantos. Lo importante es el amor. Perdonen, pero me entró Arturo Puig. Tengo una más de cargo. Durán Barba puede ser un doble agente. Para mí, es verdad, puede ser que dentro de esa papada esté el Mossad y la CIA. Tobal dijo, soy de otra generación. Me hincha un poco las pelotas, el mensajito, el WhatsApp. Yo te voy a explicar una cosa, Tobal. De ahí viene el éxito del Facebook, del WhatsApp, del mensaje texto, del Messenger, de los emoticones y del corazón partido. Yo pongo mucho corazón partido. Sí, es un corazoncito así que está partido así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque para eso está. Porque es para que los hombres no tengamos que enfrentarnos al rollo que ustedes nos van a hacer y capaz que nos convencen. Mirá, las mujeres te convencen entre el polvo del adiós y todo. Por ahí, desde un momento y caés de vuelta. Y si vos agarrás, ponés el corazón partido. Ponés que soy la manito. Somos así, cobardes, pero simpáticos.